Este martes 17 de octubre, el Tribunal Superior de la India se negó a tomar una decisión sobre la legalización del matrimonio homosexual. Es decir, la unión entre personas del mismo sexo y dijo que es el Parlamento quien tiene que decidirlo, coincidiendo con el gobierno del primer ministro en que la legislatura es el foro adecuado para pronunciarse sobre esta polémica cuestión. La orden unánime de un tribunal de cinco jueces fue una gran decepción para la comunidad LGBTQ en el país más poblado del mundo, cinco años después de que el tribunal eliminó una prohibición de la era colonial sobre el sexo homosexual. El gobierno se ha opuesto a peticiones presentadas sobre el tema diciendo que el matrimonio entre personas del mismo sexo no es comparable con el concepto de unidad familiar india de un marido, una esposa e hijos. La decisión judicial se produjo en respuesta a más de una docena de peticiones presentadas desde el año anterior.